Y por último vamos a sacar el bies, bueno, los bieses en este caso vamos a sacar dos, el primero es para el contorno que va más entre la cintura y la cadera, la parte de abajo del corset, y el segundo es para las trabillas y el lazo que va a amarrar el corset al momento final. Entonces esto es muy sencillo, yo aquí tengo esto, ya lo vimos al momento de ver los drapeados y todo esto, tengo mi escuadra 90 grados, 45 grados, la recargo sobre el ras de mi tela, y fácilmente puedo marcar la línea del sesgo, en este caso no le estoy dando medida, después voy a medir, y el primer bies que van a sacar va a tener 6 centímetros de grosor, y de largo entre 1 metro y 1 metro 20, es aproximadamente lo que tienen de largo, no, aproximadamente lo que tienen de contorno de cadera o un poquito más, entonces ustedes ahí le calculan, yo en este caso en lugar de 6 centímetros de grosor le voy a dar 3 centímetros, porque estoy haciendo el corset pequeñito, pero ustedes le darán 6, esta es una manera de poner bies que es mi favorita porque es la más fácil, queda un poquito más grueso, pero al estar haciendo este tipo de prenda no nos afecta nada. Esta primera tira mide 6 centímetros de grosor por cadera, le voy a poner cadera sobrada, ustedes ya saben que es contorno de cadera, más unos 10, 20 centímetros más, aquí no soy muy precisa porque en realidad no hay que molestarnos tanto o esforzarnos tanto, si este nos queda más largo no pasa nada, mejor que sobre a que falte, entonces si tienen su corset a la mano pueden medir todas las piezas del bajo y darle esa medida, obviamente multiplicados por 2 porque son las piezas en espejo, pero si no, ahí le calculan un poquito más, no pasa nada si sobra. Y para la parte de las trabillas y el lazo para el amarre, ahora sí voy a cortar una tira, esta sí va a ser una tira larga entre 2 a 3 metros y va a tener 3 centímetros de grosor, esta de 3 centímetros de grosor es aproximadamente el grosor del lazo nos quedaría aproximadamente de 7 centímetros, si ustedes quisieran que fuera un poquito más gruesa, le pueden agregar más medida, si la quieren más delgada, pues no se los recomiendo porque es más complicado de hacer y sobre todo ahorita que están empezando, les recomiendo como asumir lo básico, este es para el bies y para las trabillas 3 centímetros por 3 metros, pueden ser 2 y medio, no se preocupen mucho, ya al final, si nos hace falta más, pues a cortar otro pedacito de tela. Les recuerdo, yo como lo estoy haciendo todo en chiquito, mis tiras son mucho más cortas, pero ya con eso vamos a cortar. Aquí, bueno, van a notar que estamos desperdiciando bastante tela, lastimosamente, esto creo que ya lo había mencionado, al cortar al sesgo, siempre va a haber mucho más desperdicio, porque pues las esquinas prácticamente no nos funcionan de nada. Normalmente, en las tiendas, ustedes van a ver que el corset viene acompañado con una falda y comúnmente es una falda medio circular. Aquí lo que se hace es aprovechar, imagínense que este feo dibujo, es una falda media circular, trazada en la tela, y en esta parte se acomoda perfectamente el bies y ya el desperdicio, pues es mínimo, afectaría por acá y por acá, pero ya es mucho menor que teniendo el lienzo recto, sacar el bies como lo vamos a hacer ahorita. Pero bueno, para fines de aprendizaje, lo hacemos así. Y ya con mis bies cortados, ahora sí, ya terminamos todo lo de cortar.